Este es un song dedicado a todos los que le van al Puma Y que me lo chupen A mi me gusta camulear al doctor Porque el Puma es un seguidor Yo le digo a que no sea mamón Que pa' ser Puma hay que ser mayatón Era neta, ¿por quién lo diría? Era un tarúa, lo dirigiría No quiere ser lo que pueda, malincir Por desgracia le falta la chichi Esos pasiones que no más derrean En sus canciones su mente es derrea En todo esto una banda culebra No sé cómo venden sus rolas, pero La Kiba rayada del Guadalajara Kiba rayada de un buen como tú Kiba rayada del Guadalajara Y no las van a apelar en Seúl La Kiba rayada del Guadalajara Kiba rayada del Guadalajara Kiba rayada del Guadalajara Y no las van a apelar en Seúl Todos los Puma están de a cañón Seguro esperando a su papi Ramón Anda sangrando que es mi patrón Es quien les manda mi humilde canción Dijo ya hace años ya casi la mueve Solo las chivas se rican con el dedo Si las hurramos la neta es muy leve Y cuando ganamos chupamos la tegue Kiba tiene un juego de niños Y no las pistas para dirigirme No somos toros, ni drogadictos El panda show al altar y domino La Kiba rayada del Guadalajara Kiba rayada de un buen como tú Kiba rayada del Guadalajara Y no las van a apelar en Seúl La Kiba rayada del Guadalajara Kiba rayada del Guadalajara Y no la van a apelar en Seúl Lleva rayada del Guadalajara Y no las van a apelar en Seúl